Hola a todo el mundo, soy Kitane, seguimos con Karl Franz y sus batallas de aventura y hoy le toca a el sello de plata, templo de mal presagio la parte 1, porque hay 2, así que vamos a darle la ladrona se yergue sobre la cima de una colina, rodeada por una horda de no muertos no debemos bajar la guardia, pues es una enemiga formidable que no dudará en usar su magia oscura para convocar más cadáveres que la asistan como vemos aquí, vampiresas, vampiro y tropas medianamente de élite bueno, venga, vamos a empezar ya oh, estos cañones de salvas, hay que aprovecharlos muy muy bien vamos a hacer esta día, pero nuestro pecho no es nada boar ni de no, nos perseguimos los muertos los perrocarradores traen la palabra, que una vampira de la sello de la tierra con la cintura de la cintura en sus brazos. Les pido a ti, bravo hombres, de no dejar que esa vampirera llegue a Sylvania. Por lo que sabemos que ella es una púpeta. Las cintas están tiradas por ese maldito, Von Karstein. Ahora, hombres, la coche. Retirme a mí lo que es mío, y enviamos a esos von Karstein a mensaje. Por tomando su cabeza, nosotros la llevamos a la baía en el centro de un templo forsado, cifre de malas magias para poder apoderar sus heridas. No hay duda, acorde al crono, escabe a la criatura antes de que pueda summonar a sus minions. Por orden de los grandes Theogenistas, ¡No hay gracia! Bueno, bueno, bueno. A ver, ellos no tienen proyectiles, nosotros vamos a aprovechar los nuestros. Por supuesto. ¡Venga, Karfrains! El primero... Entonces, estos... Venga, vamos a dejar esto así, tal y como está. Los cañones de salvas... ¡Vamos a ponerlos por aquí! ¡Vamos a ponerlos por aquí! ¡Estos por aquí... Estos por aquí... Raizgad en el bosque... Seguramente vendrán más... ¡Mira! Estaba claro... ¡Suéltame! Sé pronto, Sir! Si, Sir, rápidamente! ¡Vamos a disparar aquí a los necrófagos que tienen poca armadura! ¡Aquí a los necrófagos que tienen poca armadura! ¡Vamos a disparar aquí a los necrófagos! ¡Laseros y alabarberos! ¡Vamos a la batalla! ¡Aquí a los necrófagos que tienen poca armadura! ¡Aquí a los necrófagos que tienen poca armadura! ¡Aquí a los necrófagos que tienen poca armadura! ¡Ale a la tierra! ¡Ay, guau! Vale, disparamos aquí. Aquí va el cerro. Aquí. Alfred, aquí, aquí, aquí. ¿Tiene ataque mágico o no? Bueno. ¡Gracias! 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 ¡Estos listos para la guerra! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No puedes disparar ahí! ¡Gracias! 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 mía la que está recibiendo Carl Franz. Fuera de aquí, Carl Franz. Aquí. Vale. Ya muere todo este ejército. Nada, muere por aquí. Vosotros venid aquí. Este se ha muerto. Esto me lo había muerto. Gracias a la muerte del general. Nada, y esto también cae. ¿Por qué seguís disparando? ¿Ya está? Bueno, segunda batalla de Carl Franz también es facilita. Nuestro ejército era muy superior. Los únicos que nos han dado problemas han sido los espectros condenadores, pero lo demás ha sido fácilmente arrasado. Nuestras unidades de proyectil han destrozado. Fijaos esta, 87 por aquí, 94 por aquí. Bueno, pues nada. Aquí tenéis otra batalla de aventura de Carl Franz y os espero en la siguiente. Espero que os haya gustado. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!